Adelante. Perfecto. Pues, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos con el taller libre a distancia, elaboración de carpetas artísticas digitales, curriculares, quinta sesión del Faro de Oriente. Y pues, iniciamos con esta presentación de nuestro equipo de colaboradoras y colaboradores con ustedes, nuestra querida y apreciada monitora pedagógica, Rocío Guzmán. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso taller elaboración de carpetas artísticas. Estamos en nuestra quinta sesión. Podemos atender sus dudas y preguntas para los que nos ven desde YouTube en el chat. Yo se las hago llegar a Eric y estaré pendiente de los que estamos aquí en directo para cualquier cosa que necesiten. Buenas tardes. Nuestro queridísimo productor, el responsable de que la magia suceda en línea, Néstor Medrano. Saludos compañeros y compañeras, saluditos, que bueno que andan por aquí. Iniciamos este taller de carpetas artísticas que les va a ser muy, muy útil. Saludos a toda la gente de YouTube que nos está viendo. Los invitamos a que se suscriban al canal, que activan la campanita, den notificaciones y adelante, el buen Eric. Adelante, brother. Muchas gracias, amigo. Me sentí como todo un youtuber así. Denle like y compartir. Casi, casi, la verdad. Síganos por Instagram. No, este, pues, bienvenidas, bienvenidos. Entonces, pues, vamos a comenzar. Recuerden que esto es un taller más que un tutorial. Es importante, sí, ver y revisar las sesiones, pero también como avanzar, ¿no? Y como evaluando nuestro work in progress y las cosas que iremos haciendo como durante las sesiones. Pues, bueno, para esta quinta sesión ya debemos de tener como una compilación de documentos. Precisamente todo lo que va a ser la materia prima, nuestra base. El fin de semana estaba, este, escuchando un ensayo bastante interesante sobre el silencio, la copia del silencio de Luis Villoro. Y precisamente él hablaba de que el silencio en su infinitud a veces es como una especie de materia prima que posteriormente podemos ir modelando con las palabras. Me gustó muchísimo la expresión y cómo él lo definía. Cómo a veces partimos del silencio para comenzar a definir y darle individualidad a algo a partir de las palabras. Entonces, me parece como bastante conveniente, digamos que acertada como la analogía. Lo que nosotros creamos como con todas estas palabras, esta información, todas nuestras reflexiones de quiénes somos, qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos, es básicamente crear una masa de materia prima con muchas ideas, muchas concepciones, muchas visiones, para posteriormente empezar a modelar, a definir nuestra individualidad y tener claro eso, precisamente, quiénes somos, para posteriormente poder llevar esa información y presentarnos hacia las instituciones, ya sean públicas o privadas. Y en base a esas cosas que ya estamos haciendo como artistas, a esas producciones que ya estamos llevando a cabo, vamos como a gestionar recursos y seguir elaborando y realizando como todas estas producciones artísticas. Entonces, pues bueno, ya debemos de tener como el Word con las preguntas clave, ya definimos los contenidos, ya hablamos acerca de las subcarpetas que debe de tener como nuestros contenidos. Y pues ahora sí, vamos a entrarle como a lo, bueno, lo que vamos a estar viendo durante esta sesión, es en aras, bueno, tener claras como las miras, hacia dónde vamos a estar apuntando, hacia qué instituciones, vamos a revisar un poco acerca de las convocatorias, en base a lo que nosotros queremos hacer, cómo nos vemos en un futuro, ya sea mediano o largo plazo, quizá a fin de año, a principios del siguiente año, qué nos gustaría estar haciendo. En base a eso vamos a revisar las convocatorias y vamos a comenzar a trabajar sobre nuestra carpeta, específicamente nuestro currículum vitae y los proyectos artísticos y culturales, cómo se desarrolla o se va elaborando o esbozando un proyecto artístico, cómo se desarrolla y se va elaborando un proyecto cultural. Tenemos por ahí nuestras fichas, tenemos otras carpetas de muestra. Ah, ya ni te pregunté, amigo Néstor, si tenemos por ahí como la carpeta Drive lista para en algún momento mostrar los contenidos. Este, ojalá podamos tenerla lista más al ratito. Si no, ahorita, perfecto, muchas gracias, ese es nuestro productor estrella. Entonces, este, pues bueno, vamos a comenzar. Me gustaría con las chicas, chicos que se encuentran como aquí presentes dentro de la sesión de Zoom, quién quiere comenzar así con su Word, un poco como sus documentos, sobre todo si tuvieron como algún tipo de inconvenientes, dudas al digitalizar, si aún tienen como dudas respecto como a las preguntas, si hay hasta aquí como alguna duda o algún comentario respecto al proceso, sobre todo los inconvenientes que pudieron como haber tenido, este, pasa, ¿no? O sea, eso es un trabajo, una construcción constante. Se darán cuenta de que incluso ya teniendo así la mejor carpeta artística del mundo, en algún momento van a tener que actualizar, van a tener que buscar actualizaciones, van a tener que estar como abonando como esas carpetas para seguir buscando trabajo y seguir buscando como proyectos. Este, alguna o algunos de ustedes que tengan como alguna duda o algún comentario hasta aquí. Chicas. Chicos. ¿Seguros? Sin miedo, ¿eh? Y también sin, sin, sin pena. Recuerden que quienes se cansan de preguntar, se pueden cansar de aprender. Y aquí necesitamos. Sin miedo a la lección. ¿No? Este, pues bueno. ¿Les parece si vamos como revisando específicamente como los, los, los formatos Word? Algunos de ustedes tienen ahí ya completo como su formato Word, las preguntas como clave para dar lectura a él y revisar como sobre todo la última parte de las que están como presentes en la sesión. ¿Quién tiene su formato Word? Así. A mí el, el, el formato Word es uno de los comentarios. Bueno, sí lo tengo, pero no lo tengo en vídeo. Ajá. No, no lo tienes como, perdón. En la computadora. Ah, perfecto. Este, ¿has tenido como inconvenientes o algunas dudas respecto como a las preguntas o a cómo irlas resolviendo? No, 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 no. Realmente ya solo me hace falta aterrizar toda la información en cuanto a videos, fotografías. Ajá. Pero sí tienes como claro. Bueno, sí, a ver, espérame ahí tantito. Dani, ¿alguna o algún, alguna de chicas de ustedes que tenga como su formato Word? Que lo tengan como a la mano. ¿Alguien lo tiene por ahí? Podríamos compartir pantalla. Yo estoy tratando de pasarlo al celular, a ver si puedo para compartirlo, pero bueno, sigo intentando ahorita. Sí, me parece que pura fiesta al 15, eh. Ay, fuente, eh. Todos andamos igual, brother, así de todos enfiestados. Sí, estamos como cansados. Así, tú me ves tranquilo aquí comiendo pozole, pero tengo que hacer mil cosas, ¿no? Pero hay tiempo. Aparte es un buen de calor, ¿no? Como que los días pasados habían estado así frescos. Sí, si esto fuera un taller presencial, la verdad es que sí estaría así como un poco acalorado y tedioso. Espero que en sus casas tengan ahí al lado un refresco, una soda, una limonada, algo con hielos. Pero bueno, este, no, sí, adelante, o sea, la intención es que ahorita justo que están ustedes como en la sesión, pues ir avanzando, como definiendo si tienen como alguna duda, alguna cuestión con la digitalización, los proyectos. Digo, recuerden que este es un taller, ¿no? No, al final, eh, yo podría como venir y vaciar y vaciar información, pero luego a mí, personalmente, por a mí, en realidad, sí me, me, o sea, aprendo de muchas maneras. Me, 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 me gusta y puedo, tengo la facilidad de aprender de muchas maneras, pero personalmente sí prefiero la dinámica del taller. ¿Por qué? Porque en la dinámica del taller puedes ensayar, en la dinámica del taller puedes recibir comentarios, tanto positivos como negativos, en la dinámica del taller te puedes equivocar, puedes revisar, puedes ir como lento, de alguna manera tomarte tu tiempo, no hay como por qué precipitarse, ¿no? Y a veces en los tutoriales es como estar regresando, escuchando, revisando, y a veces, pues, ¿cómo vas a tener como conciencia o nociones de que hiciste un buen trabajo si no te lo van a evaluar, ¿no? Si no lo vas a ir como revisando de manera puntual con, con las personas que te están apoyando en, en el, en el, en el proceso, vamos. Entonces, aprovechemos, aprovechemos que esta sesión puede ser como íntima en muchos sentidos. No sé, este, si a, si, si alguien más tenga como su word ahí a la mano. Bueno, yo sí tengo una duda, pero no tengo todo el word, pero tengo una duda. Este, bueno, en sí, digamos como que el principio es como la presentación, lo que estoy haciendo, y, pero, el, digamos, un poquito que recién estoy comenzando, es en donde entraría, en el, ¿hacia dónde voy? ¿O hacia dónde quiero ir? Sí, mira, no, en el word tenemos como el, ahí te va, en el word viene la pregunta clave, que es la tercera, que es hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, ¿no? Eh, ¿para qué es este proyecto, esta convocatoria específicamente para qué es? Este, bueno, como tal no es una convocatoria, pero es este, para mi, mi presentación del modular, digamoslo así, que estoy llevando un proyecto, pero quiero tener ya mi carpeta, ¿no? Ajá, tu proyecto es colectivo. Bueno, en sí, el, el futuro ya sería poder presentarlo también en la Esmeralda, próximo año. Ok, sí, entiendo, eh, ¿qué proyecto es? Sería, este, un stop motion. Ajá. ¿Estás buscando una beca, un recurso, un patrocinio? No, bueno, es que no, no lo había pensado, solamente lo había, lo había pensado para, este, como para tener. ¿Dónde lo quieres, dónde lo quieres presentar? Ah, pues, principalmente ahorita, pues, obviamente en el Faro, donde estoy ahorita, en el Faro Oriente, pero sí, sería como mi, mi guardaespaldas para poder llegar a la Esmeralda, ¿no? Como ya en entrevista, tener ya mi carpeta, todo. Perfecto, a ver, el objetivo está ahí, claro, tú quieres entrar a la Esmeralda, lo que quieres hacer es tener claro el proyecto, el desarrollo del proyecto, que es un stop motion, para presentarlo en Faro de Oriente, tener como la presentación ya clara, y desarrollar como ese proyecto, para, sí, presentarlo, documentarlo, y es lo que quieres agregar, y es lo que quieres agregar a tu carpeta, para que cuando te llamen a la entrevista de la Esmeralda, la tengas lista y puedas presentarlo, y a eso, a eso te refieres. Sí. Exacto, exacto, es eso, tu proyecto como tal va a ir en una carpeta, en una subcarpeta, que es proyectos artísticos y culturales. Eso es lo que, ajá, eso es, mira, un ejemplo, yo, Eric, respondiendo la tercera pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer a mediano y largo plazo? Yo quiero terminar de grabar un EP profesional que se llama 1989, no puedo dar como más referencias o comentar más, porque pues es un proyecto profesional de música que apenas estoy como grabando y planteando la edición, ya tengo la música. Ese proyecto está entre mis objetivos a finalizar a principios del siguiente año, espero tenerlo para abril, mayo. Estoy planificando ya la portada, la contraportada, ya tengo la cuestión como del arte, ya le hablé al diseñador, ya estoy como viendo la parte del logo, la fotografía, ya tengo como noción más amplia, porque ya he trabajado, tengo antecedentes de proyectos de ese tipo profesionales. Este proyecto va a ir a mi carpeta de proyectos artísticos y culturales, ¿no? Es como un antecedente, un proyecto musical que ya tengo allí. Eso está entre mis objetivos, pero entre mis objetivos tengo otras cosas, como por ejemplo, seguir dando clases, ¿no? Yo estoy como encargado, voy a ser como responsable en el año 2022, principios del siguiente año, en el siguiente semestre, precisamente voy a estar como responsable de la elaboración de las carpetas artísticas digitales, de todos los colectivos o proyectos artísticos que se hayan desarrollado durante los periodos modulares en Faro Oriente. Todos aquellos artistas y colectivos que ahorita están terminando el cuarto semestre de modulares, van a quedar bajo mi responsabilidad para ayudarle tratamiento a sus carpetas artísticas curriculares. Eso es un proyecto artístico y cultural. Yo voy a llenar un formato y una ficha de propuesta de proyecto en la que voy a plantear los objetivos, los objetivos particulares. Voy a elaborar todo un esquema de trabajo, el cual yo voy a meter a una solicitud de beca para tener una continuidad y dar estas clases y estos talleres. Esto en una plataforma de Secretaría de Cultura. Te estoy dando como dos objetivos de esas cosas que yo quiero hacer, que son las que yo visualicé para mediano y largo plazo a finales y principios del siguiente año. ¿Me explico? Ya tengo claras las convocatorias, ya tengo claros como los procesos, las metodologías, las formas, y eso va a mi carpeta de proyectos artísticos y culturales. Voy a tener que llenar una ficha precisamente como para seguir facilitando el taller con las chicas y los chicos de modular en la Faro Oriente y voy a tener que darle continuidad a mi EP. Entre esos tengo muchos objetivos, ¿no? De hecho estoy buscando un promotor, un manager, voy a seguir dando clases en Faro Oriente, estoy dentro de una comisión, estoy realizando como otro proyecto, estoy dando otro taller de carpetas artísticas para chicos de circo, estoy llevando a cabo ahorita un proceso de formación con unos chicos que se dedican a la producción y composición de letras de rap. Es decir, estoy como gestionando varios proyectos, esto con una beca, un programa social, TAUC de Secretaría de Cultura. Entre mis planes está darle continuidad a eso. Lo que yo quiero es que ustedes con su Word y la pregunta clave, la tercera pregunta clave que se respondan a sí mismos sobre los objetivos, empecemos a trabajar y a definir eso. Podemos revisar tu convocatoria, es decir, la convocatoria que tú vas a estar como revisando, la plataforma de la Esmeralda, ver más o menos como los formatos. La idea es que tú ahorita revises como algunas convocatorias, por ejemplo, esta de la Esmeralda, revises más o menos los formatos, te familiarices con los formatos y los requerimientos que te están solicitando para ingresar a la institución. Una vez que tú lo tengas claro en base a eso, diseñes o trates de diseñar lo mejor posible ese stop motion para que lo proyectes presentándolo en Faro de Oriente. Pero no solo se trata de presentarlo. Tú ya estás hablando o pensando en documentarlo, documentar el proyecto y el proceso para tenerlo como una carta o como un referente que puedas agregar a tu carpeta y puedas tener como más posibilidades de acceso a la Esmeralda. ¿Sí me entiendes? ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿Sí era eso lo que tú me estabas comentando? Sí. Entonces, es eso. Ahorita como dentro de tu carpeta vamos a plantear el proyecto, si es que ya lo tienes claro, ya lo tienes como definido, si tienes como alguna duda del proceso o los objetivos de ese proyecto y más o menos cómo documentarlo. ¿Para qué? Para que a la mera hora, en cuanto abran la plataforma de la Esmeralda, no estemos 24 horas antes así superfugados y distraídos y digitalízate mi documento y necesito esto y necesito lo otro. O sea, para tratar de resolver todo y tengamos tiempo y tú puedas como ingresar bien tu solicitud, sobre todo como ampliando las posibilidades para que esta carpeta que estemos como elaborando en ad hoc, con los formatos, las formas, como te lo están pidiendo para ingresar a la institución. ¿Va? Va, que va. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, eso va a una carpeta. ¿Sí recuerdas lo de las subcarpetas o no estabas como presente en esta parte? Creo que fue la sesión pasada, ¿no? Sí. Sí, no, no he terminado de ver la clase todavía. Ajá. Chicas, chicos, de ustedes, ¿quiénes como si hicieron como esta breve compilación de las subcarpetas y la carpeta en general? A ver, ¿quiénes ya tenemos como todos estos avances? ¿Alguien que me apoye? Y llegó, llegó este Vero Palacios, acaba de entrar, entonces no sé si Vero tú tienes algún avance de tu, de esto que ha pedido Eric, como una, una, tu carpeta o tu trabajo en Word para que lo pudieras compartir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vero? ¿Andas por ahí? ¿Si nos escuchas? Ok. No te preocupes. Entonces, no sé si igual ya tengas listo como tu documento, Dani. Sí, ya. Perfecto. Entonces, bueno, dentro de tus objetivos y lo que tú quieres como hacer, Dani, ¿ya te planteaste como qué es lo que vas a hacer o qué es lo que quieres hacer o pretendes como a mediano y largo plazo? Sí, sí. O sea, realmente lo que quiero es aplicar dentro de dos años para Beca Ponca. Esa es como la beca más grande en la que quiero aplicar. Realmente yo he tenido ya otras becas ahorita. Hace como cuatro o dos meses en Mérida. Alguna en Puebla aquí también. El año pasado. Solo que realmente no tenía tampoco todos los papeles digitales. Digamos, es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Yo tenía la información bien vaciada. Ajá. ¿Qué es como lo que te falta? Realmente nada más la compilación de todas las carpetas y sus carpetas, pero ya lo tengo todo en una misma carpeta y ya nada más me faltó el documento. Perfecto. Este, ¿te parece? ¿Es lo que muestro? Ajá. Adelante, sí. Sí, 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 más bien todo lo tengo como en el orden en el que he ido trabajando y a la par tengo como ahí mismo las fotos, tengo todos los documentos y etcétera. Adelante, podemos visualizarlo. No sé si podamos como compartir pantallita. Ahí ya me están viendo. Sí. Perfecto. A ver, para todas y todos, esto es lo que tenemos que empezar a hacer, ordenar, digitalizar. técnicamente, no sé, Dani, si quisieras como compartirnos cuál fue como el proceso, cómo hiciste la digitalización de algunos documentos o si estás pensando en cómo digitalizarlos. Sí, bueno, la verdad es que yo antes no había puesto como esta parte de todo lo que he trabajado porque como siempre había trabajado con grupos, realmente nunca me había preocupado por yo tener la digitalización de todas las cosas, entonces me costó un poco de trabajo. Igual no tengo como los videos con calidad, no, porque como los fui encontrando, los fui agarrando, ¿no? Pero bueno, peor es tener nada. como he tenido claro todo lo que he trabajado, pues nada más era recordar las fechas, recordar los lugares y sobre eso ir recopilando de nuevo la información, ¿no? Digamos, para toda la parte de instancias, realmente lo que hice fue agarrar todos los papeles que tenían en cuanto a desde que entré a la escuela que fue más o menos desde que tengo después más noción de trabajo como tal y este fui agarrando todo, todo lo que tenía en no sé, alguna vez que trabajamos para un programa de la Federación de Fútbol aquí en Puebla era como en físico y lo que hice fue recopilarlo en drive en tu celular te metes a drive y hay una una función que dice este ah no, no recuerdo cómo se dice, ¿qué dice la función? Creo que es redactar o algo así y te toma la foto y ya tú lo digitas para que lo tengas en tu drive y lo bajes como PDF ¿no? eso fue lo que hice realmente con toda la información que tenía como en físico y realmente desde 2020 2021 sigo como estudiando y todo lo que me mandan me lo mandan en digital entonces pues todo eso lo tengo ahí tranquilo ¿no? nada más lo acomodo perfecto mira lo que vamos a hacer como bueno dudas o comentarios chicas hasta aquí no sé si alguien más quiera como compartir el proceso tenga como alguna duda o algún inconveniente al momento de digitalizar ¿seguras? bueno porque si es 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 complicado la verdad es que al principio es un poco complicado pero pues sí es necesaria como la la disciplina sobre todo como para tener autogestión y y estar como aspirando a varias convocatorias enseñando como varios proyectos llevar como un orden yo sugiero esto de las carpetas y las subcarpetas porque de algún modo les da como claridad les va dando claridad sobre todo lo que comentaba Dani de los antecedentes empiezan a tener claro qué es lo que han hecho de dónde a dónde han trabajado hasta dónde están los alcances y posibilidades de sus proyectos artísticos y culturales este no no esperen como a estar como rellenando tiempos si lo que van a hacer es una obra pues tienen que tener como la obra esclarecida como proyectos dentro de una carpeta si lo que van a hacer es como comentaban como el stop motion pues sí deben de tener como una organización una logística ¿no? incluso hasta un guión este hay más o menos como esbozado es decir como ya la idea clara para irla como aterrizando irla definiendo y poderla como incluir en la carpeta entonces sí es pues muchas felicidades Dani es como un proceso complejo este pero hay que hacerlo es necesario como para empezar con con el diseño como de los currículums y también de los proyectos artísticos culturales yo tenía una duda profe que es que digamos estos son como lo que tengo como de información relevante porque realmente tengo un chorro de cosas que realmente no sé si valga la pena por ejemplo o sea la verdad trabajaba tanto en presentaciones por parte de los escenarios así como todas las semanas no tenía como tres funciones a la semana a veces pero realmente siento que esa información no es algo que siento para alguna función no sé digamos esto es como tanto instituciones y espacios como más relevantes pero los otros no sé si entren también en información que se tenga que redactar no sé si tú te dedicas como al circo ¿no? haces actos específicos sí la sesión pasada viste como la presentación de John casi al finalizar la sesión sí 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 pero digamos es que yo tengo como o sea realmente yo he hecho cuatro actos ¿no? y pero realmente no digamos en este en este punto yo ya no pienso como seguir con esos cuatro actos bueno más bien pienso seguir como un acto nada más pero los otros tres no los tengo como en mente de seguir trabajando porque o sea lo que planeo ya no va en forma de esos cuatro actos ¿no? entonces digamos esa parte es la que yo no no sé si se tenga que mostrar sí para una beca fonca sí necesitas al menos tres muestras de lo que estás haciendo artísticamente pues sí para una beca fonca sí efectivamente pero digamos como también en la parte curricular realmente digamos todo eso de esos actos realmente es porque esos actos son actos que al lugar a donde yo quiero ir me pedía saber ¿no? saber la técnica de eso y entonces fue lo que yo me puse digamos como de fijo para mi entrenamiento como diario ¿no? pero digamos mi propuesta personal ha sido siempre nada más como la parte del clan de los malabares entonces digamos eso es como algo que yo trabajo solo pero digamos esos son como trabajos que hay más no sé funciones privadas y cosas por el estilo ¿no? realmente todo ese trabajo es de de truck ¿no? de grupo hablemos del documento específicamente del documento en tu CV si vas a poner la información más relevante justo lo que tienes vamos a tratar de no saturar y de alguna manera dejar como sobrio el espacio de tu CV en el documento en el CV va a ir la formación académica más relevante ahora si lo que tú quieres es una boca fonca si te van a pedir tres muestras es para escénicas vas a estar aplicando para escénicas si para escénicas te van a estar pidiendo tres muestras obviamente vas a tener que hacer presentación ya sea como de tres actos o de tres formas es decir de tres obras que tú ya estés como que tú hayas como trabajado ¿no? entonces eso si te lo van a pedir como digamos probatorio es lo que tiene que entrar entonces sí creo que sí quedó clara ¿no? como la 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 respuesta mira lo que vamos a hacer es vamos a tratar vas a tratar como de descargar la la convocatoria fonca así como está o si puedes como conseguirla tenerla ahí para irla revisando ir viendo qué es lo que te van a ir solicitando por apartado los formatos y sobre eso vamos a estar trabajando como carpeta vamos a tener que hacer un currículum vital vamos a tener que definir cómo es que vamos a realizar estas obras o estas tres muestras de tu obra artística y vamos a ir clasificando de esto que tú ahorita ya tienes como los probatorios que te van a ir solicitando para hacer la la solicitud adecuada de tu beca fonca es que vamos como que palomeando ¿sabes? creo que ahí ya cambió ¿no? ahora creo que fonca nada más creadores escénicos y aparte se dividió como cuatro presentaciones más ¿no? no estoy seguro la verdad es que no la he revisado yo ya no soy joven pero sí podemos como revisarla la verdad es que porque por ejemplo creo que ahora cambia como a pecta a creadores escénicos creo que sí cambió como como ya no estoy como tras el formato poco anual creo yo sí yo sí aspiraría en general los cambios no son como muy 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 grandes ¿sabes? o sea si hay como algunos cambios quizá como de formato se va como semi renovando la plataforma los cambios no son tan radicales y la ventaja muchas veces tanto de pecta como de fonca que son convocatorias muy genéricas es decir lo que suelen pedir este tipo de convocatorias es lo que suelen pedir la mayoría de todas las instituciones ¿no? entonces y sobre todo es un buen ejercicio como de plan de trabajo porque si te van pidiendo que desarrolles como creo que hasta donde recuerdo si tienes que hacer como una descripción de cada sesión y como es que vas a ir gestionando también como los recursos el dinero de la beca y tienes que hacer todo el cronograma de digamos de todo el tiempo digamos como son de seis meses tienes que ir diciendo qué día qué hora y todo tienes que ir haciendo tu propósito yo preferiría que trabajáramos sobre eso Dani ¿qué te parece? me parece que es la manera de trabajar toda la carpeta artística curricular de la forma más completa creo que ahorita las décadas han sido tecla escógete una la que tú quieras pero que esté dentro de tus planes aspirar a ella para tener y en base a esto a la información que ya tenemos y los documentos ya empecemos a trabajar sobre tu CV tu hoja de vida hagamos como una microevaluación y también sobre tu proyecto artístico que es como parte del complemento en la carpeta todo lo demás pues ya lo tienen los probatorios hay que ir clasificando viendo que es como más relevante las cosas que más como nos nos interesan precisamente por eso ya tenemos que tener todo concentrado como en una carpeta hay que empezar a clasificar y a ver qué nos sirve para qué y de qué manera podemos empezar a mejorar o darle tratamiento a esos documentos y por eso por ejemplo ahí cambia algo digamos un CV 100% laboral a un CV como artístico sí digamos por ejemplo tal vez tengo como aprobaciones de entrenamiento ¿no? o sea vasos biológicos que entrenamiento etc ¿no? como esa parte de formación escolarizada pero que realmente yo voy a un circo y no me dicen ¿cómo entrenar a una persona? o sea creo que se podría dividir como en esas dos ¿no? o sea como en algo escolarizado digamos si quiero dar clases algo artístico si quiero no sé una formación bueno una aspiración adecuada ¿no? así es este se va complementando de alguna manera se va complementando por ejemplo para lo interesante de Beca Funk es que si te piden como este registro es decir de lo que estás presentando es obra artística estás aplicando como artista si en algún momento tú quieres aplicar como tallerista como profesor dar como algún diplomado algún complemento como educativo si es precisamente como tratar de por decirlo complementar tu hoja de vida y tu currículo más con esta parte que me estás comentando las cuestiones del cuerpo como enseñas como muestras a otras personas igual para para un circo pues a veces lo único que tienes que llevar es no sé me imagino pero a lo mejor solo te piden como el maquillaje las características como físicas la presentación a lo mejor hasta ahí mismo te hacen el casting ¿no? y es la manera en que ellos tienen como de evaluar pero si todo se va complementando o sea en mi caso personal pues necesito digamos que de mis discos y la parte como artística la música mis redes sociales todo eso de alguna manera a mí me ha servido para aplicar y bajar recursos de manera institucional porque mis talleres tienen que ver con producción musical tienen que ver con producción de letras con producción de carpetas artísticas producción de poesía en voz alta entonces de alguna manera yo mostrar como mi música mostrar mis álbumes mostrar mis redes sociales me ayuda mucho y me da como muchos digamos que tablas o puntaje al momento de solicitar espacios para dar talleres y dar clases se van complementando por eso es que todos estos sí deben estar como en tu carpeta artística curricular pero al final pues no vas a meter todo en una sola convocatoria lo importante es que tú de alguna manera también supongamos o sea que esperemos que sí te la den pero digamos aplicas y no te quedas como en funca ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar ese año sin trabajar y sin estudiar? Bueno es que realmente pasa lo mismo ¿no? te digo que realmente yo sí estoy como en forma viendo todas las convocatorias entonces digamos te he ido convocatorias por parte de Casa de Cultura de Puebla convocatorias por Casa de Cultura de Mérida de ahorita me pasó PEC de Puebla ¿qué va a haber? ¿qué falta todavía? ¿alguna imagen aquí en Puebla todavía? ¿en el Estado de México ha de haber todavía un parmín? no sé si no sé si haya todavía por estas fechas y ha de haber todavía una convocatoria más en general nacional a finales de este año ¿no? ¿ves? tú ya tienes un plan B un plan C un plan D ¿me explico? y ahora perfecto aplicas tienes como estos recursos ¿esta beca durante cuánto tiempo te la van a dar? bueno Fonca se supone que es un año ¿no? exacto ¿qué vas a hacer el siguiente año antes de que acabe como tu Fonca? hay que ir como planificando digo igual eso se va a ir como definiendo pero pues no todo el tiempo vamos a ser jóvenes creadores ¿no? sí esa carpeta te va a ir sirviendo como antecedente y referente para a lo mejor más adelante tú puedes coordinar un elenco a lo mejor más adelante puedes como estar como en un espacio es decir vas asumiendo como responsabilidades direcciones formas para que al final no no se te agoten como los recursos ¿no? y estemos como adaptados también como a los niveles de competitividad que de pronto se van desarrollando es un poco eso entonces a ver ajá entonces perfecto perfecto me queda claro que tú ya sabes como a qué aspiras cuál es la forma ya tienes los documentos hay que revisar las convocatorias en base a las convocatorias vamos a trabajar sobre tu CV tu hoja de vida tu currículum que si este no es muy similar un currículum como la que diga no es muy diferente un currículum laboral que un currículum artístico en realidad es mucho muy similar tú lo puedes complementar ahí con algunas características muy personales pero es básicamente como lo mismo y también dentro de la subcarpeta vamos a resolver como dudas o cuestiones o planteamientos sobre tu proyecto cultural o artístico ¿no? este de qué de si cómo vamos a desarrollar esa esa perdón cómo vamos a desarrollar el 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 proyecto si es que nos dan el recurso en la beca Fonga ¿va? me imagino igual pues por lo que escuché tú ya tienes experiencia trabajando con colectivos nada más que eh si a veces en si 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 o me equivoco si si yo trabajo 100% en esos colectivos ¿quiénes asumían como la responsabilidad y la coordinación? eh no yo nunca le asumí la responsabilidad jajajaja sí es que yo yo te lo sé en mi trabajo ajá exacto o sea en un ahorita lo que vas a hacer es básicamente asumir como la responsabilidad de coordinar tu propio trabajo es sí sí ese es el el problema realmente nunca lo había hecho y por eso nunca había tenido toda mi información bien estructurada sí no no te preocupes a mí me pasó igual con mi primer colectivo quien llevaba la coordinación y la gestión y la administración ella era gestora cultural y había precisamente estudiado como toda esta parte entonces a ver tú tienes que hacer esto la letra tú tienes que dar estas clases estas son tus fechas uno llegaba y ya estaba la pizza servida ya estaba como las clases las sesiones dabas tu presentación así es lo que tenías que hacer eh cobrabas como tu chequecito si había como que firmar algún documento algún probatorio y tantán ¿no? pero pues al final pues sí había siempre como dentro de esos proyectos una responsabilidad una gestión al momento en que nosotros empezamos como eh a crecer pues sí tenemos que empezar como a asumir responsabilidad como de ciertos proyectos y autogestionar nuestros proyectos como artísticos y culturales es precisamente lo que buscamos eh complementar con las carpetas artísticas y culturales exacto me late me late entonces ya lo tenemos claro defínete igual la convocatoria tenla ya ahí como presente eh ya tienes como todo el background resuelve lo de tu Word no sé que te faltaba como del Word hasta ahorita no me falta solo pasarlo la verdad es que lo tengo en el celular perfecto resuelve por favor lo lo del Word porque la siguiente semana ya nos vamos con la el formato de la hoja de vida como lo vamos a estar elaborando en base a las fotografías vamos a hacer como una selección y de ser posible si puedes como toda esta información almacenarla en una carpeta drive crees que puedas o o ya si 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 sin problema en una carpeta drive digo por seguridad no 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 subas como todos tus documentos oficiales no ahorita nada más lo que es importante como el Word la información este un esbozo ahí como de de lo que va a empezar a ser tu primera hoja de vida tú ya tenías como carpeta tú tienes como acceso o en algún momento tuviste como acceso a la carpeta curricular de tu colectivo tenían una carpeta o manejaban un currículum como colectivo no es que realmente digamos todo en la escuela siempre hubo trabajo no entonces acabamos uno y nos llamaban el blog para muchos ningún problema ¿no? ¿tenían página? creo que sí realmente sí chécate si tenían página tenían redes alguna descripción algo que nos pueda ayudar a tener el antecedente de qué es lo que tú trabajabas en colectivo y qué es lo que hacías eso también es como sumamente importante te voy a platicar yo de mis primeros trabajos que tuve como en colectivo fue con un colectivo que se llamaba tinta permanente éramos un grupo de rap hacíamos música y en algún momento la universidad de claustro de Sor Juana nos seleccionó como colectivo para hacer eventos de poesía e ir a presentar algunas cosas de poesía y rap en televisión y en festivales de en ferias de libro internacionales entonces eso fue como de la primera información que yo metí a mi carpeta personal este fundador de tinta permanente colectivo seleccionado por la universidad de claustro de Sor Juana para presentarse y realizar como eventos bla 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 y ahí metí como las cosas que hicimos para canal 22 etcétera eso hace muchos años pero eso fue como de mis primeros antecedentes laborales en cuanto a la cuestión como artística y cultural que a mi me dieron digamos que que entrada ¿no? a seguir desarrollando y elaborando como más proyectos yo efectivamente lo mismo que tú yo no me hacía como responsable de la carta descriptiva yo no presentaba como los eventos no me hacía cargo de la publicidad no no sabía como de difusión o promoción de proyectos eso ya después lo aprendí y fue como posteriormente yo empecé a coordinar elencos empecé como ya la formación como de un elenco independiente para hacer mis propias gestiones entonces chécate esa información de tu página de las cosas que puedas ahí como investigar que nos puedan servir como antecedentes y también podamos agregar a tu carpeta ok perfecto listo vamos adelante adelante entonces también sería importante mencionar si pertenecemos a colectivos ahorita con lo que les estaba diciendo Dani si busquen como toda la información de esos colectivos si tienen página quiénes son a qué se han dedicado eso es un antecedente ajá eso es eso es necesario que lo tengan ahí la información ok gracias digo ustedes trabajaron dentro de estos colectivos formaron parte de si de alguna manera ustedes lo que están buscando es pues independizarse o gestionar digo no se tienen precisamente que separar de los colectivos a veces pues seguir perteneciendo a ciertos colectivos beneficia porque en algún momento puede caer trabajo de ese lado pero pues mientras ustedes puedan igual desarrollar otro tipo de actividades de manera independiente pues también les va a significar como más más ganancia ¿no? más provecho también para ustedes entonces si busquen como toda esta información laboral que al final pues es información son antecedentes laborales Por ahí Luisa Martínez también quería hablar Sí, adelante Luisa No, era hace ratito tenía la duda precisamente de cómo clasificar pues los proyectos que consideramos más relevantes para la presentación de las carpetas pero fue justo la duda que presentó este mi compañero igual se lo explico a la hora de poder digitalizar o recopilar como toda esta información que justifique o que avale como la creación de cada uno de los proyectos que tenemos hay alguna por ejemplo en mi caso yo soy diseñadora gráfica ¿no? tengo algunos trabajos como de fotografía ilustración tradicional y quizás también un poco de digital pero en el caso de las que son ilustraciones tradicionales me cuesta mucho trabajo el plasmarlo o el tratar de digitalizarlo sin que pierda la calidad en cuanto a mostrarlo de manera como física ¿no? entonces ahí no sé qué me podría recomendar a la hora de poder pasar de lo que sería la recuperación de trabajos allá a la presentación digital de cada una de estas carpetas ok por un lado está lo que ya hicimos que es básicamente la producción artística que nosotros ya realizamos y por otro lado está lo que queremos hacer hay que también como que separar me parece que tenemos que tener claro esto es decir lo que ya hiciste tus producciones como artísticas yo digamos o Daniel ¿no? Dani ya tiene como actos ya tiene preparados ciertos actos ya me dijo que tiene como tres cuatro actos eso es lo que él ya hace ¿no? yo ya tengo discos ¿no? tengo álbumes completos este totalmente como terminados presentados y ya los tengo en redes sociales entonces eso es como la producción que yo ya hice por otro lado está la producción que quiero hacer no sé específicamente para que quiera Dani la beca Fonca supongamos que la quiere para desarrollar dos o tres actos ¿no? o a ver Dani ¿para qué quieres la beca Fonca? ¿ya has pensado qué vas a hacer con ese dinero? sí especializado nada más en mi disciplina digamos artística pero mía nada más ¿qué es lo que quieres hacer específicamente? perdón es que no escuché bien yo estoy en un proceso de creación de un acto de pulsada preparado de manos ¿es lo que para eso quieres la beca Fonca? sí perfecto hasta allí exacto o sea por otro lado una cosa es lo que ya hicimos y otra cosa es lo que queremos hacer ¿qué queremos hacer con las becas o el dinero? a lo mejor yo con el dinero o con una beca quisiera gestionar un elenco presentaciones de música con varios chicos yo con ese dinero le voy a pagar a estos chicos voy a pagar el espacio voy a organizar la promoción la difusión y al final también yo me voy a quedar como con un porcentaje de esas voy a cobrar mi parte como organizador como gestor etcétera lo que ya hice lo que quiero hacer ¿no? eso es como dos cosas distintas entonces una cosa es lo que tú vas a presentar o vas a estar como digitalizando y otra cosa es lo que vas a querer hacer con ese dinero o esas becas o esos recursos que a los que estamos aspirando ¿va? en cuanto a la digitalización mira yo la verdad no soy como muy entiendo a qué te refieres no no soy como muy experto en imagen lo que te sugiero y creo que es una muy buena forma de resolverlo es que si te preguntes como a tus profesores o a personas que tú veas que ya lo están haciendo estas personas que si suben sus fotografías como sus obras así digo yo por lo que más o menos me imagino no sé estoy especulando yo para la portada de mi primer disco hice una pintura bueno pedí una pintura yo no la hice se la pedí un pintor ahí estaba la pintura y de pronto fue así de chin y necesitamos como la foto de la pintura para la portada tuvimos que llevarla con un fotógrafo profesional trasladar la pintura al estudio de fotografía la tuvieron que colgar acomodar iluminar se requería de una iluminación como muy especial un tipo de cámara el soporte pues sí un fotógrafo como profesional y él fue quien hizo una serie me entregó como varias fotografías en alta calidad de la pintura estas fotografías posteriormente yo se las tuve que llevar a un diseñador para que el diseñador le diera como el tratamiento estético y le pusiera el título de la obra y por quien estaba hecha como de los autores y una contraportada que iba como homologada al diseño me parece o sea por lo que me comentas que a veces como para hacer ciertos registros cierto tipo de obra visual gráfica fotográfica o así a veces sí se requiere como de un tipo de iluminación específica no sé qué tanto se pueda resolver con herramientas o cosas que tengamos en la casa pero es seguro que personas que ya lo han hecho pues te pueden como orientar o apoyar en ese sentido confianza a veces yo lo que hago pues es preguntarle a mis amigos o a mis profesores o gente que yo veo que ya está como más avanzada pues en confianza preguntarles como oye y cómo hiciste para grabar bien este instrumento en el estudio muchas maneras en las que se manejan como ciertos productores artistas se van como dando consejos plugins hablan como de ese tipo de cosas me parece que sería como una forma no sé qué te parece la idea si crees que sería conveniente o estamos hablando como de otra cosa no sí sí va enfocado pues a a la duda que tenía y sí yo creo que sería como la forma más viable y ya igual de pronto ya cuando tenga esta clasificación de carpetas y como tú mencionas el tener como el objetivo dirigirlas hacia un propósito una convocatoria o demás y sobre eso pues igual ampliar la producción entonces en este caso pues yo creo que una vez que lo tenga pues sí se los mostraría para que igual ustedes me ayuden o me orienten en cuanto a si le estoy dando la salida adecuada para dar esa presentación ¿no? en las precisamente lo que hablamos o comentamos sobre todo como en PECDA FONCA todas estas convocatorias pues sí te piden como una muestra de obra artística si lo que estás planteando es un proyecto de poesía o hacer un poemario obviamente te van a pedir como tus textos tus poemas si estás planteando un proyecto de música o sea si tú yo digo es que con esta beca lo que yo quiero hacer es un disco de música me van a decir ah ok entonces tú ya haces música necesitamos escuchar qué música estás haciendo pon aquí tres muestras de canciones que ya hayas hecho y sean como de tu autoría ¿no? no sé exactamente fue para otra institución pero incluso hay instituciones en las que ya te piden el registro de obra o sea en la cuestión de la musical en otras disciplinas la verdad lo ignoro valdría la pena como revisarlo específicamente en música cuando intentas aplicar a convocatorias como musicales o presentaciones en otros lugares a veces te piden que la obra sea inédita que sean canciones que nunca hayas mostrado públicamente y que no se encuentren publicadas en ninguna red social y te piden el número de tu registro de derechos de autor de indautor entonces tienes la música tiene que ser propia tienes que ir pagar tu registro una vez teniendo como tu registro de obra tienes que meter como ese número de registro a la convocatoria dentro de la plataforma te digo no sé si eso funciona igual como en otras convocatorias pero sí queda claro que las instituciones te van a pedir muestras de tu obra la disciplina a la que te dediques en este caso creo que en escénica si piden como muestras de la obra como en video a veces me parece que justo el año pasado yo estuve como trabajando letras para una obra de teatro y al momento de hacer la solicitud de beca fonca en Querétaro para la promoción y difusión de la obra de teatro tuvieron que tomar un video con una cámara fija de la presentación de la obra ese video lo tuvieron que subir a YouTube y lo subieron en un canal cerrado entonces ustedes saben que en un canal cerrado solo puede ver ese 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 video alguien que tenga no sé exactamente si sea con contraseña o no pero ese link fue el que enviaron a la convocatoria en fonca o FIAR no recuerdo exactamente pero queda claro que si tuvieron que hacer un registro en video de toda la obra subir la obra a una plataforma ponerla en un canal cerrado y con esa liga le enviaron a la institución para dar muestra de la obra que se estaba haciendo y que estaba buscando aplicar para para este como se llama para para promoción y difusión para bajar un recurso que sirviera como promoción y difusión previamente para hacer esa obra que esa obra se hizo con otra beca pues si lo que se metió fue como la carpeta de los artistas ¿no? queremos hacer una obra con este tema esta es la sinopsis estos son los planteamientos aquí está el guión aquí está la carpeta y la presentación como de los artistas ¿cuánto se le va a estar pagando a cada actor a cada músico a cada productor cuánto va a costar la presentación en el teatro etcétera ¿sí? ¿dudas? ¿commentarios? no creo que por ahora sí ya me he un poquito más claro y si ya si me surge alguna otra duda pues ya les estaré ya les estaré haciendo saber gracias sí Luisa ¿tú cómo vas por ejemplo con tu carpeta con esta como compilación de todos los documentos? yo ya tengo clasificadas ciertas bueno ciertos trabajos que he tenido porque la verdad como este proceso yo la razón por la cual me metí al taller fue para poder enfocar y direccionar bien lo que era mi portafolio de trabajo porque es algo que me ha costado mucho trabajo hasta el momento entonces ya tengo los trabajos que yo he considerado como los mejores y la clasificación de los mismos pero de pronto el darle la salida siento que no ha sido hasta el momento la más adecuada entonces sí me sigue costando todavía un poquito de trabajo el afinar como ese pasito para darle la presentación bueno la presentación fue la que me sentiría un poquito más satisfecha y que igual exprese completamente como todos estos valores esta misión que quiero proyectar con mi trabajo pero igual al mismo tiempo pues quiero fusionarlo ya Luisa ya responde ah perdón al mismo tiempo quiero fusionarlo adelante adelante perdón perdón quiero fusionarlo con un bueno presentarlo de manera digital tanto en la creación de de una de una página web en donde pueda presentar pues este pues estos proyectos entonces pues si me interesa como afinarlos como todavía un poquito más centralizarlos y quizás que pasen todavía un filtro más para no subir como trabajo solo porque sino como tú dices tener como un objetivo más claro tú ya tú ya tienes como tu word hiciste como el word yo todavía no lo he terminado es que las sesiones anteriores no me había podido conectar no sé si me escuchan buena ah sí ya sí 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 te escuchamos sí te escuchamos ah ok ok decía que todavía no lo he podido concretar las sesiones pasadas no me había podido conectar entonces ya ahorita estoy tratando de ponerme al corriente y pues este ver si me surgen algunas dudas en el proceso pues ya este irlas resolviendo para no perder más tiempo y pues ir a la par con mis compañeros ok sí también como vamos ocuparnos en la parte igual como de los probatorios y de preferencia que también ahorita digo tú ya tienes claro ¿no? como a mediano y largo plazo quieres la página de internet quieres presentar como la digitalización de estas obras quieres tener ya como la producción artística y definida probablemente o no sé dentro de tus objetivos esté como vender esas obras o a lo mejor integrarlas o promoverlas en alguna galería no sé no sé si dentro de tus digamos dentro de tu rubro lo que quieras sea presentar en una galería o dar clases o presentar en algún festival este todo eso si hay que planteárselo ¿no? y más o menos tener claro para en base a eso como ir haciendo esta relación y esta condensación igual al final ya teniendo todos tus documentos los probatorios la obra artística un proyecto como ya más o menos definido ya podemos ir como dándole forma a sí a un a llenar como un formato de convocatoria de proyecto artístico y cultural pero sí 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 este revisa esa parte de cómo puedes hacer un registro específicamente de alta calidad para lo que tú requieres en cuanto a la obra que estás como presentando ¿qué es lo que haces exactamente o sea que no me quedó como muy claro pero ¿qué es lo que haces exactamente? o sea ¿cuál es tu arte? ¿tu disciplina? ok pues yo soy diseñadora gráfica pero principalmente estoy enfocada en lo que es la fotografía y el arte visual sí he realizado trabajos como creación de imagen logotipos magotipos ilustraciones en cuanto a trabajos que se me han solicitado e incluso creaciones de página web ¿no? como todo este diseño pero lo que me gustaría como resaltar o de pronto encaminarme sería en lo que es la fotografía y la producción de cortometrajes que es lo que más me gusta dentro de esta rama ok valdría la pena empezar a hacer una una carpeta como diseñadora gráfica precisamente con todos esos trabajos que tú has hecho de imagotipos logotipos fotografías o sea empezar a hacer como una especie de dossier una presentación de diseñadora gráfica y eso es lo que tú ya tienes es decir ese es como tu antecedente y el proyecto artístico cultural lo vamos a dirigir en relación a lo que quieres hacer tú te quieres dedicar específicamente a la fotografía o hacer cortometraje ¿no? entonces tu labor va a ser buscar trabajos empresas convocatorias instituciones que estén den recursos o dinero para hacer fotografías y cortometrajes fundaciones este asociaciones instituciones si es como lo que tú quieres trabajar ahora si tú ya tienes la idea es decir yo quiero hacer una serie de fotografías sobre la primavera ¿no? o sobre el otoño o las temporadas del año por decir ¿no? tú lo debes de tener más claro o quiero hacer un cortometraje que hable sobre la depresión todo eso tú ya lo tienes que empezar más o menos a esbozar como una especie de guión nuestro guión o nuestro plan de trabajo a seguir son estas fichas de proyectos artísticos y culturales ¿para qué? para que tú sepas específicamente a qué instituciones aspirar es decir de dónde vas a estar obteniendo esos recursos para que puedas pagarte y puedas hacer esa producción artística que tú ya quieres para buscar esos recursos vas a tener que hacer un dossier o una carpeta en la que tú te puedas presentar como diseñadora gráfica ¿sí me explico? sí sí perfecto entonces dudas hasta aquí algún comentario es específicamente necesario que sí empezamos a condensar toda esa información comprobatorios y documentos artísticos ¿vale? Vero Palacios quiere compartir su trabajo perfecto gracias no de qué Luisa pues vamos con Vero gracias buenas tardes este bueno ya ahorita en lo que estábamos platicando pude recopilar algunos documentos realmente me di cuenta que no tengo demasiado solo tengo dos así que fue un poco va a ser un poco breve bueno aquí está como la carpeta del taller dice elaboración de carpetas artísticas y por acá ya están como lo fui ordenando como bien indicado documentos probatorios lucero artístico identidades proyecto artístico proyecto cultural y los apuntes documentos probatorios en realidad solo son dos no he hecho como realmente gran cosa hasta ahorita son como estos dos del proyecto que había sido de recopilación de cuentos ilustrados en mi facultad lo de el cuento en el que participé y bueno me otorgaron un reconocimiento un borrador que había hecho para una materia de un currículum la verdad es que es como una cosa muy pintoresca no creo que cumpla con los requerimientos pero al final me gustaría hacer como una comparativa como yo lo entendí lo hice a como se debe de hacer con lo que nos van a enseñar bueno del lucero artístico me parece que ya les había mostrado como un poco la clase pasada como de las cosillas que tengo tengo más material sin embargo aconteció de que al pasar del tiempo y hacerme como las preguntas precisamente de quién soy cuáles son mis mis métodos mis valores mis discursos y mis temas de interés ocurrió que me di cuenta de más cosas se los había enseñado y digamos que ahorita sería como la etapa de generar el material por eso es como que solo algunas obras las seleccioné por así decirlo de identidades pues estoy trabajando como en mi identidad personal aprovechando que hay un maestro que me acerqué y le pregunté si me podía apoyar y me he estado orientando en cuanto al proyecto artístico quise poner uno que estoy desarrollando en otro taller precisamente también de un faro que es creación de cómic aquí lo quiero presentar como proyecto artístico porque a fin de cuentas es como lo más reciente y donde voy a conjuntar todo lo que ya estuve como aprendiendo y viendo a lo largo de las clases en cuanto a organización pues aquí está como el texto y el guión literario que siento que es como ya el esqueleto tal cual del proyecto donde incluye una pequeña ficha como de datos tipo destino de la obra aquí yo le puse conversión a cómic número de páginas mi público objetivo el tiempo en el que se desarrolla la historia el estilo y los colores como que es la planeación eso es importante son como cosas más técnicas de las páginas y ese tipo de cuestiones eso lo puse en cuanto a proyecto artístico que son como los bocetos muy muy rústicos y en proyecto cultural la verdad no supe si podía entrar o no pero yo le puse el taller de dibujo estilo manga en clases anteriores había yo comentado que quería bueno pretendo ser tallerista en algún lugar de aquí de mi comunidad o en línea o ya veré ya tengo en mente algunas opciones pero bueno lo que tengo de aquí realmente es como el programa como la planeación en realidad del material en realidad del material lo estoy generando puesto que a pesar de que puedo tener como ejemplos no siento que representen como el estado actual de lo que puedo dar como artista por así decirlo entonces aquí es como más que nada la planeación del nombre los módulos los temas materiales y ese tipo de cosas perfecto pues sería todo lo que tengo hasta ahorita me faltan documentos probatorios pero más que nada son de identificación porque no no es como que haya hecho más cosas no pero está muy bien vas como bastante avanzada y tienes como bastante claro este el desarrollo los objetivos es como pues lo veo muy bien muchas felicidades este perfecto entonces justo voy a darme como voy a a ver eres vero verdad vero como prefieres que te digamos si te puedo decir vero o veronita ah sí vero está bien sí vero está vero dani este era luisa 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 ajá vero dani y katia 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 dudas comentarios hasta aquí cómo vamos como con la condensación de tu información y los proyectos bueno ya este bueno acereto me respondiste bastantes dudas que tenía ya lo estoy informando mejor creo que con lo que también vi de dani de vero lo que ya no más como hacerlo creo que el mío se estaba un poco más revuelto pero ya ya vi cómo cómo hacerlo perfecto ya ya estamos avanzando ya estamos como clasificando estamos definiendo planteando este justo ahorita lo que ya les a lo que vamos como con las sesiones es esto eh tarea para los las y los este eh cuatro necesitamos o hay alguien más como dentro de la sesión ahorita como con los trabajos así no creo que no perfecto este gracias rocio tarea para la siguiente sesión bueno ya dani ya básicamente le encargamos la tarea va a revisar como la convocatoria de fonca específicamente katia tú vas a revisar eh no perdón eh pero tú que quieres dar talleres vas a revisar convocatorias para dar talleres eh ya sea pilares secretarias de cultura centros culturales revisa esa parte de los proyectos específicamente como para dar talleres los formatos vamos a familiarizarnos con las convocatorias y los formatos este igual un no sé este katia y luisa específicamente como a que estamos como ahorita apuntando digo eh más o menos como de ahorita de lo que hemos platicado ya ya más o menos se han de ir como dando una idea hacia dónde vamos pero qué es lo que a ustedes les gustaría específicamente hacer o sea como se imaginan que vamos a estar ganando dinero eh próximamente o sea qué es lo que quieren específicamente como en cuanto a los recursos becas o sea sí trabajo que de dónde vamos a estar como buscando convocatorias o o qué es lo que se quieren como dedicar a hacer ahorita como con su quehacer artístico bueno en mi casa yo katia eh pues ves que me habías dicho que chiquera también la de la esmeralda ¿no? de la esmeralda y ahorita lo que mencionas y cómo podría ganar dinero creo que voy a buscar más convocatorias artísticas también para verlo de del otro lado no más que del lado educativo también del lado de de la economía busca va entonces tú vas a traernos la siguiente sesión la convocatoria y el formato de la esmeralda Dani nos va a traer la convocatoria y los formatos del Fonca este y de Pegda y de las otras convocatorias que él nos comentó este Katia perdón Vero tú nos vas a ayudar igual como con los formatos o las convocatorias para dar como los talleres buscan búsquenos ahí en internet en las ligas las plataformas y este y Luisa cómo vamos a estar como ganando o haciendo dinero o para qué queremos como este dinero cuáles son las miras que tenemos de proyectos ok yo acabo de poner en el chat lo que les acabas de pedir que yo creo que cada quien lo tiene claro pero por si tuvieran dudita aquí está en el chat perfecto Luisa este sí sí ok sí pues yo he revisado una profundidad sí he visto algunas convocatorias a las que me gustaría entrar y de hecho apenas este ingresé como a dos metiendo lo que sería un proyecto audiovisual pero igual creo que tengo que revisar un poquito más esa parte para como te digo siento que lo que me falta es un poquito más de dirección para darle una salida más adecuada a mis proyectos entonces sí voy a revisarlo y voy a plantearme bien esta pregunta ¿cuáles fueron esas dos que buscaste o que metiste? ¿qué convocatorias eran? me metí a una que era un proyecto sobre el agua ajá que era de México y la otra era española era un cortometraje de terror era son concursos anuales bimestrales cada cuánto se abren esas convocatorias anuales ok de casualidad como solicitaste el fallo de por qué no o diste como seguimiento a quien ganó como esas convocatorias sí bueno de la española todavía no no sale como el resultado apenas se subió el proyecto pero de la otra sí vi cuál era el resultado de las personas que pasaron a la clasificación y los ganadores y también estuve pues revisando el material para ver hacia bueno pues poner en en comparación qué son las cosas que debo de afinar no en cuanto a presentación temas y demás exacto esos son los referentes debemos de tener como referentes no copiar las técnicas ni lo estético sino los referentes en cuanto a lo técnico cómo son los formatos en que se están trabajando y presentando esos mismos proyectos para nosotros en base como pulir y definir el nuestro entonces te parece no sé si puedas como revisar igual como convocatorias de cortometrajes galerías esto que estás comentando que la siguiente sesión ya tengas nos puedas como traer unas tres o dos convocatorias de estos proyectos sí sí claro que sí bien sobre eso ya vamos a estar trabajando ustedes cómo definan las convocatorias sobre las que vamos a estar trabajando la siguiente sesión con esta información que ya tenemos vamos a empezar a darle formato a las hojas de vida a lo que son específicamente las las semblanzas curriculares vamos a estar vamos a estar como dándole formato a sí a las a las hojas de vida los currículum y ya este para más o menos eh tener ya como clara la hoja de vida nuestros ya tenemos nuestros probatorios ya tenemos nuestra información y cerrar de alguna manera como ya ir cerrando que es laborioso la verdad sí es laborioso pero ir cerrando con la formación y los detalles de sus proyectos artísticos y culturales para que eh vayamos como ya definiendo las convocatorias tenemos una convocatoria ya plantemos como la posibilidad de un recurso y tengamos un plan B un plan C un plan D justo como nos comentaba Dani ¿no? no estar a expensas de que si no nos aceptan un proyecto una un sí un proyecto artístico o cultural o una convocatoria al final no nos quedemos sin trabajar y sin estudiar ¿no? ¿qué les parece? ¿dudas? ¿comentarios? hasta aquí gracias todo claro nada más quería como compartir rapidísimo la convocatoria que había visto solo revisé una ajá es así como muy breve aquí está esto es lo que había visto en ay que ya fue en junio que es dirección de cultura Nezahualcóyotl aquí es como convocatoria talleristas la dirección de cultura abre sus espacios de casas y centros culturales sin embargo cuando llamé me dijeron que nada más este ah pues envíanos tu currículum a tal correo yo ah bueno nada más eso me dijeron sí les pregunté que si podía hacer una carpeta artística porque me quedé pensando en que no tengo como demasiado material en mi currículum me dijeron ah pues yo creo que también así literal me dijeron ah pues yo creo que también entonces como que quedó muy amigo y tenía como ahí no es la única opción pero sí me me sacó un poco de onda que era como muy libre y no sabía si hacerlo como de forma formal por así decirlo o ponerme ahí muy artística y poner mis cosas así como diferentes lúcete cada vez que te pidan así un currículum lúcete este entregaste algún currículum que fue lo que entregaste o enviaste el correo este no no envié nada porque ya que iba a hacer la recolección me di cuenta y dije ay estos dibujos son de hace un año por ejemplo dije ay como que no aquí ya se ve como feo como que ahí ya mejoré esa técnica entonces entré como en ese bucle de bueno me pondré a producir hay que salir de esos bucles este intentarlo 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 tener listo porque si no lo vamos dejando para después para después para después y al final esto les va dando como ritmo ¿no? o sea yo tenía muchas dudas muchas incertidumbres sobre mi estilo mi forma muchas inseguridades incluso cuando empecé a grabar ya de manera profesional lo que hacía no me satisfacía precisamente porque yo tenía otro tipo de referentes ¿no? no conocía como las posibilidades de mi voz de mi forma de mi literatura etcétera después yo no pude me costó mucho trabajo acceder a recursos y becas para producción artística pero entré como como tallerista a faro de de oriente como que eso a veces como que me desanimaba un poco porque pues sí yo no me veía dando clases sino produciendo haciendo producción artística fue muy curioso porque al final todo el feedback y la retroalimentación que recibía de las chicas y los chicos a quienes yo les daba clase me sirvió para formar y fortalecer y definir como mi estilo me di cuenta al final o sea fue como como al final de cada año conforme iba presentando los elencos iba presentando como los proyectos y los resultados de mi taller y yo estaba creciendo como artista ¿no? porque me estaban pagando para dar clases de alguna manera yo ya estaba pues asumiendo como un compromiso una responsabilidad y la misma dinámica la misma dinámica de dar clases la misma dinámica de preparar los proyectos la misma dinámica de preparar los elencos de preparar los demos de preparar los videos me estaba llevando a formar a terminar de formarme y sobre todo como a terminar de profesionalizarme ¿no? o sea me había dado un plus yo sí puedo decir que no fue hasta que empecé a ganar dinero como artista que que me empecé a ver y asumir como artista profesional en muchos sentidos entonces no hay que caer en ese tipo de blue bucles porque si te quedas como con esas inseguridades yo puedo hacer lo mejor etcétera y al final no lo estás haciendo pues no tienes nada con que este demostrar ¿no? entonces piensa que ese recurso o eso poquito que te pudieron haber pagado para dar uno o dos talleres ya te estaría como ayudando a tu formación incluso gran parte de la formación del artista es relacionarte con otras disciplinas ¿no? yo cuando empecé a tratar y empecé a hacer vinculación talleres y proyectos con psicólogos pedagogos empecé a entender más acerca de lo que es la pedagogía de métodos de enseñanza de educación a mí eso me llenó así la la cabeza de ideas de nociones y pude como fortalecer mi estilo empecé a desarrollar también como otras narrativas a complementar más una cuestión como musical con lo literario etcétera ¿no? o sea las posibilidades se van abriendo tú no sabes dando esos talleres con qué tipo de artistas o otro tipo de personas gestores te puedes ir involucrando y al final hasta de ahí mismo van saliendo los trabajos y proyectos que más adelante nos pueden como pues sí dar de comer con lo que nos están como pagando esos proyectos así es como bien bien importante salir de esos bucles lo que pues te recomiendo ahora digamos como de tarea ya nos enseñaste como la convocatoria haz un ejercicio de un currículum como tú hubieras hecho un currículum para meterlo a esa convocatoria ¿te late? Sí, claro estaría bien ¿sí? ¿sí? Sí pues es que ya lo aplacé mucho ¿no? no es como la única pero porque a lo mejor este sí estoy segura es que ya como es hora de hacerlo ¿no? todo es perfectible insisto todo es perfectible si yo ahorita probablemente escuchara las maquetas que yo hice me parece que las primeras maquetas que yo hice así fueron como en 2014 2011 o sea pues sí o sea todo fue mejorando 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 en mi actividad artística y profesional el sonido la forma la presencia todo todo vino mejorando a partir de que empecé a ser mis pininos ¿no? de manera semiprofesional y aún sin estar totalmente convencido o sea aún sin estar totalmente convencido mi formación no concluyó hasta que ya empecé a involucrarme en estas dinámicas en estos proyectos en estas entregas de trabajo porque al final ya pasa de ser como un hobby o algo como pindo a ser como un trabajo no siempre es malo a veces incluso como hasta forzarlo y hacer las cosas como bien bueno como tratar de hacerlas de manera como eficaz ayuda como a resolver y entender que miren vámonos piano pero yo les garantizo o sea que que si ustedes como tienen como esta claridad este foco que se disciplinan y en algunos años este adquieren como estos recursos ojalá que tengamos como aquí las herramientas fácil podamos como terminar de facilitar las herramientas para que ustedes entren esas convocatorias en serio con el tiempo ustedes se van a dar cuenta de que al final todas estas cosas es lo de menos en el arte o sea es lo que te va a garantizar estar haciendo dinero al final lo importante es que ustedes pasen como a un nivel en el que puedan ya dedicarse en estado mental a su obra artística o sea yo no gasto tanto tiempo en estos procesos burocráticos como lo hago leyendo como lo hago escribiendo como lo hago haciendo otras cosas porque al final esto ya es algo que ya o lo que ya estoy como familiarizándome y ya no resulta a veces como tan desgastante pero que si es como parte importante de complementar la carrera artística independiente va entonces dudas comentarios hasta aquí no creo que todo está claro todas y todos nos vamos con tareas convocatorias ya tenemos como esta condensación este y eso justo ahorita lo que queríamos lo que comentaba ya de la convocatoria ella habló por teléfono le pidieron un currículum en las convocatorias vamos a poner mucha atención en que nos están pidiendo para aplicar a esa beca ya sea carta motivo ya sea currículum ya sea proyecto ya sea fotografías ya sea un video vamos a poner mucha atención y vamos a ver que si tenemos que nos falta hay que planificar y sobre todo como ya empezar con las plantillas del currículum vitae y los proyectos artísticos va juega o no ok sí claro claro nos vamos tendidos sí sí tendidas tendidas como bandidas tendidos como bandidos bien entonces entonces eh dudas comentarios hasta aquí no todo todo claro ya los espantaste brother ¿por qué? no es cierto yo lo sentí más como motivación sí pilas para que se pongan las pilas es bonito no sé igual Rocío Néstor ustedes si pudieran como compartir algo al respecto que se siente ser artista pues sí es justamente lo que dices y creo que a veces como artista no estamos tan acostumbrados a toda esta cuestión de este pues de llenar formatos de estas cuestiones burocráticas ¿no? a veces no se está acostumbrado pero creo que también como bien dices si creo que a veces nos asustamos ¿no? en estos procesos decimos ah pues mejor me dedico como a lo mío igual corro con suerte y surge el lado madrina o el lado padrino este pero creo que también bien dices justo cuando ya dominas todas estas cuestiones pues ya es fácil ¿no? y si te enfocas realmente a estas cuestiones artísticas a como curar tu obra a modificar algunas cuestiones entonces creo que también se llega a disfrutar sí o sí tenemos que hacer estas cuestiones como pesadas laboriosas un poco a veces se nos hacen tediosas y todo este rollo pero creo que ya es mínimo cuando ya le agarramos la onda entonces creo que es algo chido y pues los invitamos y las invitamos a que no se saquen de onda no se espanten y que pues le continúen y le van a ir tomando el saborcito a todo esto y van a hacer cosas bien bien chiles van a ver y yo también quería apoyar esta idea de decir que pues a veces las emociones influyen mucho en que se nos otorga un apoyo no pero hay que tratar de ir superando esos mieditos o inseguridades que obviamente pues todos tenemos y pues pensar que es un camino y que cada paso será mejor pero lo que hay es lo que hay que aventar hacia adelante y seguirle ¿no? perfecto si ya después hasta se lo van a creer y van a presentarse como artistas bueno siempre hay que trabajar mucho 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 pero es decir es que a veces el miedo nos impide ¿no? movernos porque dices no es que si puedo hacer algo mejor claro que lo puedes hacer pero también lo que tienes en este momento es lo que hay que mostrar y con eso saldrá como decía Erick un recurso que te puede generar un ingresito para mejores materiales mejores equipos ¿no? sí yo me acuerdo que cuando empecé siempre era así como a ver tú ve por las tatuillas ve por el agua y ve por eso tú que no estás haciendo nada ¿no? y así de estoy escribiendo y siempre era así como tú que no estás haciendo nada y así de y ya yo puedo como meterme a mi cuarto escribir trabajar estudiar hacer lo que tengo que hacer y hay como una conciencia en casa de que está trabajando ¿no? o sea ¿qué está haciendo? está trabajando ¿no? se dedica a eso ¿no? ya pasa de ser como un hobby un mero ocio a ser ya una una profesión y si hace una distinción eso en en nuestra producción artística y a lo que nos dedicamos pues bueno a Charle todas y todos nos llevamos mucha tarea a casa nos vemos el siguiente jueves y muchísimas gracias por compartir como sus avances sus dudas comentarios y cualquier duda pues aquí estamos sigan ahí como como definiendo y trabajando las cositas que nos hayan como faltado el Word todas esas cosas este tratar como de irlas avanzando y tenerlas ya y aterrizadas ¿va? Muchas gracias a todos y todas nos despedimos de la transmisión y nos vemos el jueves nos vemos el jueves un fuerte abrazo saludos saludos suerte gracias bye bye